Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patric Jordán y hoy os traigo una rutina de cardio donde trabajaremos los brazos. Empezamos en cuanto suene la señal. 4, 3, 2 y 1. Toque a un lado y al otro con movimientos de brazos. Cierro delante y cierro atrás. 1 y 2, 1 y 2. Por encima del pecho cierro con los codos a la altura prácticamente del hombro. Copio bien el ejercicio. 1 y 2, 1 y 2. Un poquito más. Esperamos la señal. Seguimos con el mismo movimiento de brazos pero con rodillas. Cierro delante, cierro atrás. Arriba esas rodillas. Venga. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 8, 7, 6, 5, vamos. 4, 3, 2 y 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Toque atrás, estiro brazos, adelante y recojo la cintura girando la posición de la muñeca. Abajo y arriba, abajo y arriba. Fíjate. Puedes darle un poquito más de ritmo si quieres que sea más intenso. Si no, mantente aquí conmigo. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Sigue un poquito más. Muy bien. Cambio. Estiro y recojo. Estiro y recojo. Estiro y recojo. A la altura de la cintura, alargo, mirando hacia abajo la palma de la mano. Recojo, mirando hacia arriba. Sigue, sigue. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Toque a un lado y al otro. Últimas. 1 y 2. Abro y cierro. Seguimos con el mismo movimiento pero todavía más abierto los brazos. Y marco la rodilla y abro en un lateral. Mantén el equilibrio. La pierna de apoyo un poquito flexionada. Aprieta el abdomen para trabajarlo. Y sigue ahí dándolo todo con los brazos. 1, 2, 1, 2. Es mejor controlar el movimiento que hacerlo demasiado rápido. Rápido notas el trabajo. Abro y cierro. Venga, subimos un poco las pulsaciones. Empujamos. Estiro y recojo. Estiro y recojo al pecho. Y alarga los brazos. Si no quieres saltos, puedes abrir y cerrar con marchas. Venga, son 30 segundos. Dale. Sí, un poquito más. 4, 3, 2, 1. Bien hecho. Al otro lado, como antes, sigo con el mismo movimiento de brazos. Alargo, estiro y mira la palma de la mano cuando recojo justo debajo del pecho. 1, 2, 1, 2. Mirada en un punto fijo. Mantén el equilibrio. 4, 3, 2, 1, 2. Últimas. 1, 1, 2. Cambio. Abro y cierro atrás. Abro y cierro y atrás. Los codos un poquito pegados al cuerpo que sobresalen por detrás. Estiro y recojo. Al pecho y alargo atrás. Copia el ejercicio. Flexiona las rodillas. Venga En nada empiezas a tener un poquito más de carga en los brazos Tu abdomen siempre apretado con actitud de trabajar Me quedo, rodillas flexionadas, empujo todo el rato atrás Venga, aquí, aguanta Aguanta 8, 7, 6, dejen que empuja como si hubiera carga 5, 4, 3, aguanta 2 y 1 Abro y cierro, toque a un lado y al otro Codos en ángulo de 90 grados El codo a la altura del hombro que no baje Cierra con fuerza y abre por completo 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Lo tenemos Abro, cierro y cambio Abro y cierro empujando los brazos hacia arriba Como si tuviéramos una caja que pesara toneladas Y la subiéramos y la colocáramos encima del pecho 1, 2, controlado Flexiona las rodillas Venga, que vamos bien 1, 2, 3 Círculo completo Marcando rodillas Hacia afuera Abierto Puedes hacerlo pequeñito Tiene que ser controlado Que trabaje en todo el movimiento Acuérdate del abdomen Apretado Y sube las rodillas No tengas prisa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Al otro lado Hacemos lo mismo Abro por debajo Cierro por arriba Sigue marcando las rodillas Puedes hacerlas saltando si quieres Si no, quédate aquí conmigo 4, 3, 2, 1 Con las piernas tocamos a un lado y al otro Con las manos presionamos con fuerza Todo lo que puedas Apriete con fuerza Más fuerte Tienes que notar el pecho Venga, aguanta 8, 7, aguanta 6, 5, vamos 4, presiona más fuerte No te escaques 3, 2, 1 Hachazo Salto Y con fuerza Bajo los brazos Importante Importante Contraer todo el cuerpo Importante Hacer fuerza Como si nos costara Cortar algo delante Con una espada bien grande Y pesada Venga Sigue un poquito más Vale Twist Subimos pulsaciones Marchas rápidas Corre, corre, corre Aguanta 8 Más rápido 7, dale caña 6, 5, 4, 3, 2, 1 Por detrás Cruzo Flexiono Vamos a hacer los tríceps Cruza por arriba Y cruza por abajo Con los brazos Estirados Aguanta aquí Abierto Dale, dale Dale 4 4, 3, 2, 1 Seguimos Círculo completo Con los brazos Toque a un lado Y al otro No bajes los codos Manténlos arriba Quédate aquí Y trabaja 8, 7, 6 Venga 5 4 3 2 Y 1 Marchas atrás Bajo sentadilla Cierro las manos 1, 2, 3, 4 Abajo 1, 2, 3, 4 Abajo No solo vale con el movimiento Es la intención De cerrar con fuerza Ahí Baja también el glúteo Para trabajarlos Y no pares Venga que sea intenso Vamos Ahí 1, 2 1, 2 Dale, dale Y listo Empezamos con el primer ejercicio Vamos a por la segunda ronda Te lo sabes Cierro adelante Y cierro atrás Toque a un lado y al otro Con las piernas Cierra por encima del pecho No bajes los codos Manténlos arriba 1, 2 1, 2 1, 2 Un poquito más Esperamos la señal Y vamos a por el siguiente Rodillas Mantenemos exactamente El mismo movimiento Con los brazos Pero subimos rodillas Al pecho Acuérdate Puedes hacerlo saltando 1 y 2 1 y 2 No pares 4 3 2 1 1 Toque atrás Estiro los brazos Hacia adelante Y al pecho Acuérdate El juego De muñecas Mira Hacia abajo Y mira Hacia arriba Cuando lo recojo Los codos cerca del cuerpo Bien pegaditos Estiro Y recojo Estiro y recojo A la altura del hombro No más abajo Abdomen apretado Últimas 4 3 2 Y 1 Seguimos Estiro y recojo Estiro y recojo Alargo los brazos Medio abiertos Y los recojo En el abdomen Mirando la palma De la mano Hacia arriba Hacia abajo Y hacia arriba Fíjate en los detalles Flexiona un poquito Las rodillas Cuando cierro Las piernas Y dale tú La intensidad Que quieras Pero muévete Venga Que estás aquí Para trabajar 1 Y 2 1 Y 2 Actitud Y ganas Siguiente Abro y cierro Seguimos Con el mismo Movimiento De brazos Pero un poquito Más abierto Estiro y recojo La rodilla 1 2 1 2 Muy bien Súper Aguanta Aquí Venga 4 3 2 2 Y 1 Abro y cierro Saltando Estira y recoge Los brazos Al pecho Y a largo Al pecho Y a largo Venga 30 segundos Un poquito más Intensos Dalo todo aquí No bajes los brazos Más arriba del hombro Sigue Sigue Pega un poquito más 4 3 2 Y 1 Siguiente Al otro lado Como antes Abro y cierro Al lateral Mantén el equilibrio Y seguimos Con el mismo Movimiento De brazos Alargo y recojo Alargo y recojo Movimientos controlados Abdomen apretado No hay prisa Trabaja todo el recorrido Venga Te mando fuerza Te queda poquito Siguiente Estiro atrás Y recojo Abro y cierro 1 2 1 2 1 2 1 2 Codos pegados El codo sobresale por detrás Y queda fijo No hay balanceo Solo se mueve La parte de abajo De nuestro brazo Muy bien Venga Aguanta Últimas Cambio Me quedo Piernas flexionadas Empujamos atrás Brazos estirados Y movimientos cortitos 8 Dale caña 7 6 Venga 5 5 4 3 2 Y 1 Abro y cierro los codos En ángulo de 90 grados El codo a la altura del hombro Y toco a un lado y al otro Flexiona las rodillas Cuando cierres Puedes darle más intensidad Puedes tener un poquito más de energía 1 2 No bajes los codos Aprieta el abdomen Últimas A por el siguiente Empuja hacia arriba Abro y cierro 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 Tienes que empezar a notar los brazos El trabajo se tiene que notar Venga Cambio Giro Hacia el otro lado Abro Por debajo Cierro Por arriba Y sube las rodillas No te escaques Puedes hacerlo saltando Venga 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Toca un lado y al otro Presionando Presionando con fuerza los brazos Las palmas de la mano Tiene que ser con mucha fuerza Aprieta también el abdomen Y aguanta 30 segundos Más fuerte No te escaques Hay que darlo todo Venga que estamos en la recta final Aguanta Sigue 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 Últimas Cambio Hachazo Salto Subo y bajo los brazos Con fuerza Arriba y abajo Arriba y abajo Aprieta el abdomen al bajar sobre todo Presiona las manos Y dale caña 1 8 7 6 5 4 3 2 1 30 segundos de marcha Súper rápidas Dale caña aquí Vamos 8 Dale dale Subimos un poquito las pulsaciones 7 6 5 4 Sigue un poquito más 3 2 1 Cierro atrás Cruzo por arriba Cruzo por debajo Atomen apretado Piernas flexionadas Abierto Trabaja tríceps Sigue, sigue Nos quedan dos ejercicios Y terminamos Venga 4 3 Un poquito más 2 Y 1 Círculo completo Brazo estirado Toques con los pies Adelante No bajes los brazos Venga Puedes hacer este movimiento con marchas Tocando a un lado y al otro Puedes moverte Pero no bajes los brazos La muñeca Más o menos a la altura del hombro Venga, que esto se termina Nos queda un ejercicio Últimos 30 segundos Salto Sentadilla Y atrás Cierra con fuerza Para trabajar pecho Como si costara Como si tuvieras presión Hay una resistencia que no te deja Últimos segundos Venga Dale Vamos Últimas Y ahora sí Listo Hemos terminado Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Espero en las redes sociales En todos mis canales Y en la web de gym virtual.com Tenemos planes de entrenamiento Retos Calendarios Y muchísimas cosas más Mucho ánimo Y nos vemos pronto Chao